qué tal mis queridos amigos cómo estamos el día de hoy llegando al king número 98 estamos avanzando ya octavo día dentro perdón séptimo día dentro de la onda encantada de el humano el king 98 es el espejo resonante blanco el espejo resonante blanco bueno el espejo es la energía dentro de la veintena de la energía número 18 el tono resonante es el día número 7 el séptimo tono dentro de la onda encantada si tú eres un espejo resonante bueno pues significa que naciste el séptimo día dentro de la trecena del humano y qué representa siempre recordemos que a mí me gusta empezar por el tono porque el tono nos dice a qué vinieron si tú eres resonante independientemente de tu sello bueno déjame les voy a leer un poquito respecto al tono resonante primero vamos a comprender el tono resonante que casi su nombre no lo dice no resonar si tú eres resonante veniste a resonar no a conectar como si tú estás viendo este vídeo si tú eres de las personas que muchas gracias que me siguen y que todos los días están viendo mis vídeos es porque resuenas conmigo conectas conmigo eso es lo que vienen a hacer las personas resonantes a buscar la resonancia a conectar armonizar pero la acción del tono resonante es inspirar el poder es canalizar y la esencia armonizar entonces en el tono 7 nos preguntamos cómo me inspiro o cómo inspiro los tonos resonantes vienen a inspirar a inspirar que la sabiduría del humano porque estamos trabajando el propósito del humano entonces dentro de este ejercicio de tomar decisiones que estamos desarrollando de trabajar con el libre albedrío de poder influir cómo yo puedo absorber esa inspiración y ser inspiración para poder resonar justamente e inspirar con esta sabiduría que estoy despertando de y pues llega el espejo el espejo resonante el espejo resonante a darnos la la respuesta que representa el tono resonante bueno el tono 7 dice está exactamente a la mitad de los 13 tonos por lo que se convierte en la inspiración de los otros 12 el 7 canaliza la energía inspirando la armonización es el que recibe y manda la información es el canal místico el que orienta en causa y canaliza entonces el tono 7 simboliza el poder místico la manifestación e iluminación mística auto aceptación técnicas de lo sagrado conexión directa con la fuente a grandes rasgos y ya si lo vemos desde el desde el espejo seguramente tú viniste aquí porque quieres saber más del espejo que del tono resonante pero si lo vemos desde el espejo que representaría dentro de la onda encantada del humano qué inspira el humano se los voy a decir en palabras simples y sencillas para a veces siento que los confundo entre tanta palabrería qué representa el espejo resonante dentro de la onda del humano el humano busca la sabiduría el libre albedrío y qué es lo que lo inspira la verdad la búsqueda de la verdad así de sencillo es el espejo representa en términos generales la verdad el espejo es el reflejar el poder del sinfín el espejo pues es el reflejar qué significa el espejo viene a buscar la verdad el espejo viene a entender que todo es su reflejo y si todo es mi reflejo yo tengo que cambiar mi energía para que lo que yo cambie cambie hacia afuera o sea porque todo es un espejo todo lo que está en mi vida está mi vida porque yo le di permiso de entrar a mi vida y ese es el trabajo del espejo entonces qué estoy reflejando o qué me están reflejando o por qué me están reflejando estas cosas estas energías en mis relaciones mis situaciones mis emociones todo es un reflejo de lo que yo soy y ese es el trabajo del espejo es la verdad esa es mi verdad lo que estás viviendo te guste o no esa es tu verdad entonces ahora te lo digo a ti que me estás escuchando independientemente de cuál sea tu sello y tu tono si estás viendo esto en este día espejo resonante eso que estás viviendo esa persona que te cae bien mal esa situación en la que vives de salud a lo mejor estás inconforme con tu peso estás triste con cosas que han llegado a tu vida pero esa es te guste o no te guste sea justo o sea injusto esa es tu verdad y tú has influido en gran medida para que esa verdad esté en tu vida directa o indirectamente dimos acceso a muchas cosas para que nos estén sucediendo no somos responsables 100% de todo visto de una manera más cósmica y profunda el tiempo no existe en este sistema recuerda que tenemos el entendimiento de que el tiempo y el espacio no existen entonces si el tiempo no existe tú antes de llegar aquí a esta tierra ya sabías lo que ibas a experimentar entonces tú elegiste vivir lo que estás viviendo sin embargo tienes justamente el libre albedrío en este presente como tienes libre albedrío tienes la capacidad de tomar decisiones que modifiquen tu verdad entonces que estás dispuesta o dispuesto a hacer para que eso cambie por eso en el 5 teníamos al guerrero que nos invitaba a actuar con fortaleza para que la verdad cambie pero bueno entonces qué es lo que inspira a el humano vamos a regresarnos otra vez qué es lo que es lo que nos mantiene inspirados en este influir con sabiduría la búsqueda de la verdad la búsqueda de el amor o la búsqueda de dios como le quieras llamar porque la verdad del amor la luz la iluminación todo eso es lo mismo simplemente en diferente lenguaje pero lo que inspira a el humano es la verdad es el amor es la luz o es dios como tú lo quieras ver y pues con esto me despido no hago más grandes me falta decirles qué se puede hacer en un día espejo un día espejo es un buen día para ser más tolerante y controlar nuestros juicios hacia los demás y con nosotros ver todo lo que sucede a nuestro alrededor también nos puede pasar o nos ha pasado y bueno con esto ahora sí cierro el mensaje del día de hoy muchas gracias de corazón por todos sus mensajes bien bonitos que me dejan todos los días de gratitud también yo tengo mucha gratitud con ustedes por ser parte de esta hermosa familia cósmica les mando un abrazo bien grande mucha luz y bendiciones yo soy tú tú eres otro yo in la catch